¡Gracias! ¡Gracias por tenerme! Cuéntanos un poquito, ¿qué es Nuevas Fuerzas? Nuevas Fuerzas es lo que todos necesitamos para este 2019 y todo lo que se viene, necesitamos Nuevas Fuerzas, Nuevas Fuerzas de Dios y es por eso que Dios me dio este nombre para esa producción y Nuevas Fuerzas. Cántanos un pedacito, si no es mucho molestarte, cántanos un pedacito de lo que tú estás trayendo para Expoly. Mira, estoy promocionando en este momento una canción que dice Buscándote día y noche porque sé que tú me amas Me das aliento, te busco en las madrugadas Me expiras en tu palabra, sin ti no puedo vivir Eres quien me das consuelo cuando no puedo seguir Y no te puedo negar y no puedo Tú me enseñaste a amar ¡Qué lindo! Así se llama la canción que estamos promocionando en este momento Merengue y también Bachata ¡Qué bonito! Bueno, tú estás en Tampa, me decías Sí, sí, radico en Tampa ¿Eres de casa? Sí, sí, estoy en Florida En Florida Y dime una cosita ¿El CD es el primero que tienes que sacas o ya esto es otra producción que viene de hace rato? Mira, esta es mi segunda producción cristiana Pues en el pasado era un merenguero y bachatero secular Y ya gracias a Dios transformado por los pies de Jesucristo Y esta ya es mi segunda siendo como cristiana ¡Qué belleza! O sea, ustedes pueden ver que la gente que estuvo en el mundo El Señor la trae a sus pies, como Él dice Y por supuesto, para que este talento maravilloso que les ha dado Lo puedan seguir transmitiendo No solamente, nuevamente al mundo secular Porque yo sé que mucha gente a lo mejor te sigue Pero que pueden conocer al Señor a través de tus letras y de tu música Me gusta mucho la bachata A mí me gusta mucho ese ritmo Y la verdad me alegro mucho que estés aquí con nosotros Gracias, tengo una bachata muy bonita Que es dedicada a todo lo matrimonio, hermosa Se la dedico a todo, que la busquen Y de verdad Dios está haciendo cosas grandes con ella Claro que sí Dinos dónde te podemos conseguir Para que puedan, la gente conseguir tu material Pueden buscarlo en todas las plataformas digitales Como Albert Sánchez También en YouTube En Facebook, Instagram Y en toda tu plataforma preferida Como Albert Sánchez Aquí en OVM tendremos a Albert Sánchez Para que disfrutemos de estas bachatas Muchas gracias Bendiciones